¿Quién me ha robado tu gran amor? ¿Quién me ha dejado sin sentimientos? ¿Quién te ha apartado así de mí? ¿Quién me ha quitado la razón de vivir? ¿Y te vas y me dejas sin ti? Yo no sé qué será de mí Y aunque pienses que ha llegado el fin No vas a ser feliz Voy a ser que dormida me ames Voy a ser que en la cama me extrañes Voy a ser que en las noches me ames para hacer el amor Y vas a sufrir, vas a llorar Cuando pienses en mí Me vas a extrañar Y vas a sufrir, vas a llorar Cuando pienses en mí Y me vas a extrañar Y te vas y me dejas sin ti Yo no sé qué será de mí Y aunque pienses Que ha llegado el fin Que ha llegado el fin No vas a ser feliz No vas a ser feliz Que dormida me hables Voy a ser que en la cama me extrañas Voy a ser que en las noches me hables Para ser el amor Vas a sobir, vas a llorar Cuando pienses en mí Me vas a extrañar Y vas a sufrir Y vas a llorar Cuando pienses en mí Me vas a extrañar Me vas a extrañar Me vas a extrañar La última canción que escribo para ti Me cansé de vivir sin sentido De pensar solo en ti Si mañana me encuentras tal vez Yendo tú en otra Y tú me ves Hazte la cuenta Que para ti No soy aquel Y ahora sé Que me hiciste llorar Tendrás que recordar Que fui tuyo en el alma Y perdiste Tu oportunidad Las canciones más lindas de amor Que escribí para ti Pensando en ti Confieso 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 Que cuáles de aquellas Ya no escucharás Ya mañana Ya mañana sé que esta canción Tendrás que escuchar En la radio sonar Pensarás Que tu orgullo maldito Me hizo llorar De tanto esperar Pero no llores Y sientes por dentro Que duele el amor Entonces vas a ver Lo que vale Un gran amor Entonces llorabas Y de mí Y de mí Me acordarás Entonces vas a ver Lo que vale Un gran amor Entonces llorabas Y de mí Me acordarás Esta es La última canción Que escribo para ti Me cansé Que para ti No soy aquel Hace la cuenta Que para ti No soy aquel 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 ¿Quién me ha dejado sin sentimientos? ¿Quién te ha apartado así de mí? ¿Quién me ha quitado la razón de vivir? Y te vas, ¿Quién me deja sin ti? Yo no sé qué será de mí Y aunque pienses que has llegado al fin No vas a ser feliz Voy a ser que he dormida de antes Voy a ser que en la cama me extrañes Voy a ser que en las noches me hables Para ser el amor Y vas a sufrir Vas a llorar Cuando pienses en mí Me vas a extrañar Y vas a sufrir Y vas a llorar Cuando pienses en mí Me vas a extrañar Y te vas Y me dejas sin ti Yo no sé qué será de mí Y aunque pienses Y aunque pienses que ha llegado el fin No vas a ser feliz Voy a ser que en la cama me extrañes Voy a ser que en las noches me hables Voy a ser que en las noches me hables Para ser el amor Y vas a sufrir Y vas a llorar Cuando pienses en mí Me vas a extrañar Y vas a sufrir Y vas a llorar Y vas a llorar Cuando pienses en mí Me vas a extrañar Me vas a extrañar Me vas a extrañar Música Esta es la última canción que escribo para ti Me cansé de vivir sin sentido, de pensar solo en ti Si mañana me encuentras tal vez yendo con otra y tú me ves Hazte la cuenta que para ti no soy aquel Y ahora tú, que me hiciste llorar, tendrás que recordar Que fui tuyo en el alma y perdiste tu oportunidad Las canciones más lindas de amor que escribí para ti Pensando en ti Confieso que cuáles de aquellas ya no escucharás Ya mañana sé que esta canción tendrás que escuchar en la radio sonar Pensarás que tu orgullo maldito me hizo llorar De tanto esperar Pero no llores Y sientes por dentro Que duele el amor Entonces vas a ver Lo que vale un gran amor Entonces vas a ver Y de mí me acordarás Y de mí me acordarás Y de mí me acordarás Lo que vale un gran amor Entonces llorarás Y de mí me acordarás Esta vez es la última conclusión que escribo para ti Lo que vale un gran amor Me cansé Me cansé de vivir sin un sentido De pensar solo en ti Si mañana me encuentras tal vez Yendo con otra y tú me ves Haz de la cuenta que para ti no soy aquel Haz de la cuenta que para ti no soy aquel ¿Quién me ha robado tu gran amor? ¿Quién me ha dejado sin sentimientos? ¿Quién te ha apartado así de mí? ¿Quién me ha quitado la razón de vivir? ¿Y te vas y me dejas sin ti? Yo no sé qué será de mí Y aunque pienses que ha llegado el fin No vas a ser feliz Voy a ser que dormida me ames Voy a ser que en la cama me extrañes Voy a ser que en las noches me ames Para ser el amor Vas a sufrir Vas a llorar Cuando pienses en mí Vas a extrañar Y vas a sufrir Y vas a llorar Cuando pienses en mí Me vas a extrañar Y te vas y me dejas sin ti Yo no sé qué será de mí Y aunque pienses que ha llegado el fin No vas a ser feliz Voy a ser que dormida me ames Voy a ser que en la cama me extrañes Voy a ser que en las noches me ames Para ser el amor Y vas a sufrir Y vas a llorar Cuando pienses en mí Me vas a extrañar Y vas a sufrir Y vas a llorar Cuando pienses en mí Me vas a extrañar Me vas a extrañar Y vas a extrañar Y vas a extrañar Esta es la última canción Que es vivo para ti Me cansé de vivir sin sentido De pensar solo en ti Si mañana me encuentras tal vez Yendo con otra y tú me ves Hazte la cuenta Que para ti no soy aquel Y ahora sé que me hiciste llorar Tendrás que recordar Que fui tuyo en el alma y perdiste Tu oportunidad Las canciones más lindas de amor Que escribí para ti Pensando en ti Confieso Que cuáles de aquellas Ya no escucharás Ya mañana sé que esta canción Tendrás que escuchar Que en la radio sonara Pensarás que tu orgullo maldito Me hizo llorar Me hizo llorar De tanto esperar Pero no llores Y sientes por dentro Que duele el amor Entonces vas a ver Lo que vale un gran amor Entonces llorarás Lo que vale un gran amor Entonces llorarás Y de mí Te acordarás Esta vez La última canción Que escribo para ti Me cansé Me cansé De vivir sin sentido De pensar solo en ti Si mañana me encuentras Tal vez Yendo con otra Y tú me ves Haz de la cuenta Que para ti No soy aquel Haz de la cuenta Que para ti No soy aquel que para ti Tu gran amor, quien me ha dejado sin sentimientos Quien te ha apartado así de mi Quien me ha quitado la razón de vivir Y te vas, quien me deja sin ti Yo no sé, que será de mi Y aunque pienses, que ha llegado el fin No vas a ser feliz Voy a ser, que he dormida de antes Voy a ser, que en la cama me extrañes Voy a ser, que en las noches me hables Para hacer el amor Vas a sufrir, vas a llorar Cuando pienses en mí, me vas a extrañar Y vas a sufrir, y vas a llorar Cuando pienses en mí, me vas a extrañar Y te vas, y me dejas sin ti Yo no sé, que será de mi Y aunque pienses, que ha llegado el fin No vas a ser feliz Voy a ser, que en la cama me extrañes Voy a ser, que en las noches me hables Para hacer el amor Y vas a sufrir, y vas a llorar Cuando pienses en mí, me vas a extrañar Y vas a sufrir, y vas a llorar Cuando pienses en mí, me vas a extrañar Me vas a extrañar Esta es la última canción Que escribo para ti Me cansé de vivir sin sentido De pensar solo en ti Si mañana me encuentras, tal vez Yendo con otra Y tú me ves Hazte la cuenta Que para ti No soy aquel Y ahora tú Que me hiciste llorar Tendrás que recordar Que fui tuyo en el alma Y perdiste Tu oportunidad Las canciones más lindas de amor Que escribí para ti Pensando en ti Confieso Que cuáles de aquellas Ya no escucharás Tendrás que escuchar Tendrás que escuchar Que en la radio sonar Pensarás que tu orgullo maldito Me hizo llorar De tanto esperar Pero no llores Y sientes por dentro Que duermen Que duermen amor Entonces vas a ver Lo que valen gran amor Entonces vas a ver Y de mi me acordarás Y de mi me acordarás Entonces vas a ver Lo que valen gran amor Entonces llorarás Y de mi me acordarás Esta vez La última canción Que escribo para ti Me cansé De vivir sin sentido De pensar solo en ti Si mañana me encuentras Tal vez Yendo con otra Y tú me ves Hazte la cuenta Que para ti No soy aquel Hazte la cuenta Que para ti No soy aquel 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 No soy aquel